El dominio de un sistema de alta presión o anticiclónico favorecerá durante los próximos días, especialmente el fin de semana. Temperaturas muy calurosas y bajo potencial de precipitaciones en la región, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. Cabe recordar que el lapso de mayor radiación solar es entre las 12 y 16 horas del día, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias. De acuerdo con los pronósticos, para este sábado se pronostican temperaturas máximas de entre los 35.0 y 39.0 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como de los 34.0 a 38.0 grados en Quintana Roo. Se pronostican para este día condiciones de tiempo estable en la mayor parte de la región, aunque no se descartan lloviznas ligeras en las porciones noreste y oriente de Yucatán, sur de Campeche y centro y sur de Quintana Roo. Para el domingo se pronostican temperaturas máximas de los 34.0 a los 38.0 grados Celsius para Yucatán y Campeche, así como de los 33.0 a los 37.0 grados en Quintana Roo.